Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Vamos a dar comienzo al sorteo de los pre-inscriptos a primer año 2023 con la presencia del director de la ESP 394, doctor Francisco de Bucuchaga, ingeniero Diego Seri y la secretaria, la señora Beatriz de Asís. Entonces, como primera medida vamos a enfocar para que vean todos los nombres y apellidos de los alumnos pre-inscriptos para una mayor claridad del sorteo. Y los mismos van a ser depositados acá en la caja y a medida que vayamos sacando los nombres y apellidos los vamos colocando acá en los afiches que están en el pizarro. ¿Empezamos ahora, eh? Sí. Acá le mostramos la caja de todos los nombres y apellidos. Vamos a revolverlo un poquito, vamos a mezclar. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ¿empezamos? Sí. Ahí vamos a empezar. Saco primero. Perfecto. San Martín Manuel, corresponde en el primer lugar de la lista entera. Río Julia, en segundo lugar. Merchant Thomas, tercer lugar. Cuarto lugar para Petrini y Sabena. Quinto lugar, Estireta Luciano. Sexto lugar, Báez y Germina Luna. Carrillo Eunice, sécimo lugar. Saco segundo lugar. Gutiérrez Julieta, octavo. Marroni Giovanni Augusto, novena. Xionta Macera Eva, decenco. Lugar número 11, Espinoza Serena. Lugar número 12, García Ferreira Lucrecián. Lugar número 13, Prodanjo Mich, Alfonsina. Rubiolo Ema, número 14. Número 15, Trebukovic, Morena. Número 16, Vera Sara. Número 17, Irrazábal Xiomara. Número 18, Sabana Anelé. Número 18, Sabana Anelé. 19, Besaán Pablo. 19, Guilherme Ema. Veintiuno, Secotti, Ema Veintidós, Alfano, Nicolás Veintitrés, Mendoza, Ema Veinticuatro, Schussmuller, Romero, Dana Veinticinco, Solisa Comano, Luciano Veintiséis, Sánchez, Juan Franco Veinticinco, Buján, Morena, Mía Veinticinco, Veinticinco, Chaparro, Laureano Veinticinco, Veinticinco, Veinticinco Vearsotti, Caterina, Veintinuel Voyino, Jasmín, Treinta Treinta y uno, Crucegio, Gabriel, Samuel treinta y dos Hipólito Valentín treinta y tres Ekashi, Ekashi, perdón Melanie Ailén treinta y cuatro Esquivel Paul Guillermo treinta y cinco Magli Clara treinta y seis treinta y seis Núñez Uriel Tomás treinta y siete Bernardini Duarte Malena Salomé treinta y ocho Calvo Tiago treinta y nueve Bagalón y Mauro Isabela Cuarenta Cuarenta Ríos Ángeles Yasmín Cuarenta y uno Godoy Taboada Mariano Cuarenta y uno Cuarenta y uno Sotelo Catalina Quimei Cuarenta y dos Muniterno Sahira Cuarenta y tres Suárez En Mónaco Nicolás Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Rosas Lola Martina Lugar Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Godoy Mateo Mateo Uriel Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y seis Naybi Martina Cuarenta y seis Cuarenta y siete Perdón Cuarenta y siete Cuarenta y seis Manteña Fiamma Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Valle Ángela Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Lugar cincuenta Tejelina Alfonso Paloma Cuarenta y ocho Gioleani Máximo Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Castillo Galo Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Almada Medina Medina, perdón Ángel Cincuenta y ocho Cincuenta y cuatro Chávez Chávez Jonás Leonel Cincuenta y cinco Ciesco 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 Juan Manuel Cincuenta y seis Tolosa 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 Tiziano Joaquín Cincuenta y ocho 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 Herrera Alán. Sesenta y tres. Miranda Jeremías. Sesenta y cuatro. Percuanti Victoria. Sesenta y cinco. Morales Pino, Sandino Javier. Sesenta y seis. Sosa Álvaro Joaquín. Sesenta y siete. Lomenzo Oriana Lisset. Sesenta y ocho. Dochef Lourdes. Sesenta y nueve. Pagliaro Victoria. Setenta. Setenta. Martínez Isaías Pilar. Setenta y dos. Tassi Totaro Ignacio José. Setenta y tres. Setenta y tres. Seballos Víctor Mateo. Setenta y cuatro. Morelli Tiago Misael. Setenta y cinco. Morelli Tiago Misael. Aguilar Madariaga y Anara. Setenta y seis. Villalba. Villalba Kiara Valentina. Setenta y siete. Luna Bautista. Setenta y ocho. Gómez Ulises Nicolás. Setenta y nueve. Uirio Carazay Gregorio. Ochoa. Tánchez Distrilli Manuel. Ochenta y uno. Duarte Mateo Agustín 82 Farías María Emilia 83 Filianes Magnini Bautista 84 Gómez Cataño Sofía Jamín 85 Grosso Mumuti Dante 86 Alonso Santiago Nicolás 87 Avalos Quimey Lucía 88 Prado Facundo 89 Pérez Maidana Martina 90 Nardone Sokalski Mora 91 Molbaudes Paloma 92 Cormick Juan Sebastián 92 Cormick Juan Sebastián 93 Rodríguez Valentina 94 Perón Delfina Perón Delfina 95 Nazar Andrés Nazar Andrés Nicolás 98 Alustiza Tulian Juliana 99 Mateo Mateo Lucía Pía 100 100 Rodríguez Muñoz Muñoz Leonardo Leonardo Jeremías 103 Estigarrilla Ezequiel 104 Donceli Genaro 105 Velázquez Eliel Bautista 106 Amestoy Abril Libertad 107 107 Taponi Florencia Regina 108 Gauna Mirko 109 Siti Isabela 110 Escobedo Marco Marco Andrés 112 Vergara Juan 112 Negro Maite María 113 Fina Miguel 114 Ayala Kevin Ulises 115 Trambini Gamero Pilar 116 Molina Fiorella Valentina 117 117 Alarcón Tiziana Viz 118 Quinteros Tomás Aquiles Quinteros Tomás Aquiles 118 Quinteros Tomás Aquiles 118 119 Zacarías Jiménez 119 Mateo 120 Vigasi Hol Morena 121 Cerruti Benfamin 121 122 Vagaloni Mauro Francesca 123 Aguilar Ezequiel Andrés 124 124 Gómez Valentina 125 E Calle Candela Miriam 126 126 Martínez Santiago 126 126 127 París Benicio Tomás 128 128 Gómez Candela 129 129 129 129 129 129 129 130 130 Borocito Herbas Hugo 149 135 239 139 149 139 139 159 139 Minucci Lucio Enzo Ciento treinta y cuatro Gaitán Alma Delfina Ciento treinta y cinco Catalano Juliás Bautista Ciento treinta y seis Bustó Rocco Ciento treinta y siete Simara Alma Luisina Ciento treinta y ocho Tolosa Lautaro Nehue Ciento treinta y nueve Alustiza Tulian Ainhoa Ciento cuarenta Robere Inés Rosario Ciento cuarenta y uno Capano Clara Ciento cuarenta y dos Benítez Fabricio Romano Ciento cuarenta y tres Alemandi Franco Ciento cuarenta y cuatro Artis Alecina Renan Ciento cuarenta y cinco Bucilachi Joaquín Ciento cuarenta y seis Díaz Alma Ciento cuarenta y siete Ciento cuarenta y siete Cegarra Lorenzo Ciento cuarenta y ocho Nicolini Malena Agustina Ciento cuarenta y nueve Bocchetti Bruno Ciento cincuenta y nueve Buceto Enzo Matías Ciento cincuenta y uno May Sofía Pilar Ciento cincuenta y dos Mano Buquian Sara Ciento cincuenta y tres Marín Juan Ignacio Ciento cincuenta y cuatro Díaz Román Ciento cincuenta y cinco Esteban Juan Ciento cincuenta y seis Rosy Thiago Ciento cincuenta y siete Castillo Millán Sebastián Ciento cincuenta y ocho Bonfatti Castañón Cuadruper Ciento cincuenta y cuatro Ciento cincuenta y nueve Carro Cacceaggioni Lucía Ciento cincuenta y nueve 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 Vamos por finalizada el sorteo. El sorteo se puede ver en la página de la escuela. Queremos agradecer a Karina, asistente escolar, y a la profe Elisa Costa Padua por habernos ayudado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.